Es un placer inmenso para mí, como Presidente de la Federación Paraguay de Deportes Paracielos, haber recibido la invitación de Grabo y estar aquí para compartir con ustedes esta experiencia muy hermosa para todos nosotros, los no evidentes que vamos a representar a nuestro país en un campeonato ecuménico. Y bueno, siempre estas cosas tienen sus pequeños secretos. Querer es poder, solemos decir nosotros. No hay manera que no se pueda sortear cuando el hombre se propone. Yo mismo soy un poco resultado de una circunstancia, tal vez poco feliz, pero que hoy por hoy me permite ser presidente de una selección paraguaya exitosa. Yo perdí la vista a los 13 años por negligencia médica, porque se equivocaron nada más los doctores y de ojo, ¿no? Y hoy por hoy estoy aquí, orgulloso de poder representarle a Paraguay, de poder llevarle a esta selección a Japón en noviembre, que es lo más importante. Y bueno, el deporte, señores... El deporte, señores, para los no evidentes ha de ser la herramienta más eficaz para llegar a la sociedad, para insertarnos dentro de esa sociedad, para lograr esa tan anhelada inclusión que muchas veces decimos, pero no sabemos qué mecanismo encontrar para que el no evidente se inserte dentro de la sociedad. Y el deporte eso lo logra. Es la mejor vidriera para que a través del deporte también se puedan lograr los otros objetivos, llámese acceso a la educación, rehabilitación, tema laboral, parte recreativa y, por supuesto, su inserción plena dentro de la sociedad. El deporte lo que logra en el no evidente es elevar su autoestima, ¿no? A partir de acá el no evidente empieza a trazarse objetivos y lucha por ese objetivo. Porque si nos trasladamos un tanto a muchos hogares paraguayos donde hay un no evidente sobre el protegido, por su familia, porque no quiere que le pase nada, porque se va a romper la frente, por eso y por aquello. Si trasladamos eso al campo deportivo y le damos a ese no evidente la posibilidad de que pueda correr detrás de un balón y de que pueda saltar lo más alto, lo más lejos posible, estamos permitiéndole que tenga autoestima y que pueda luchar por una meta. Entonces, no solamente logramos elevar la autoestima del ciego que practica el deporte, sino también en la colectividad toda. Porque si escucha un no evidente allá en el último recóndito del país, que un no evidente está practicando fútbol y él está en claustrado en su casa, también se anima. Dice, y bueno, y si el otro juega, ¿por qué yo no puedo por lo menos formarme profesionalmente o estudiar? Obviamente que esto tiene su proceso. O sea, no es el día de la mañana que logramos un jugador de primer nivel, como de hecho tenemos hoy por hoy dentro del árbitro de fútbol de ciego, conocido como los moppi. Esto evidentemente tiene que pasar por un proceso, mucha disciplina, mucho amor propio, por sobre todas las cosas. El desafío mayor nuestro es extender el deporte para cielos a nivel país. Ustedes dirán, ¿y cómo hacen los no evidentes para jugar? Bueno, es sencilla. Tenemos una pelota sonora que tenemos ahí, a ver. Esta es una pelota sonora que dentro del cuero propiamente, esto se despose y dentro del cuero se colocan unas chapitas y dentro de las chapitas una especie de municiones de las que se usan las bicicletas. Esto, al mover, por supuesto, se escucha y esto permite que el no evidente pueda escuchar fácilmente. Pero yo quiero aprovechar la ocasión y dada la circunstancia y una excelente idea de la gente organizadora. Ustedes tienen a sus costados una especie de antifaz, así como usan los jugadores en la cancha. Pediría a los que se animen a que se pongan sus antifazes y les voy a ir explicando un poco en qué consiste el fútbol de cielos. Porque vaya, ¿eh? El que va a entrar en la cancha tiene que ser un corajudo, porque ahí no va a tener bastón como yo estoy teniendo acá. Ahí van corriendo todos, todos detrás de la pelota y solteando obstáculos, ¿no? Imagínense la cancha de 40 metros por 20 de ancho. Para cada costado hay lo que se llama vallas laterales. Estas vallas laterales van de extremo a extremo, los 40 metros para ambos costados. ¿Eso es para qué? Primero, para que la pelota no salga con facilidad del campo de juego. Y también para evitar accidentes innecesarios, que normalmente no se dan en el fútbol de los videntes, porque el desarrollo del oído, la orientación, la tiene a flor de piel el jugador no vidente. Cada jugador, cada jugador que va a marcar a la persona que tiene la pelota, debe decir la palabra voy. Con esto, le sirve al que va con la pelota, eludirles a su contrario y también para evitar accidentes. Si no se dice la palabra voy y se llega, es falta para el equipo contrario, obviamente. Y es falta acumulativa. También detrás de cada arco hay un guía, un guía que va orientándole al jugador atacante, que tiene su tercio, ¿no? Que tiene su tercio y que va indicándole al jugador en qué momento debe patear, cuál es el mejor ángulo, si le quedan dos, si le quedan uno. Se va colocando para el lado contrario, al lado del puerto, es hacia donde va atacando el jugador. Si, ninguno de ellos tiene que salir de su sector. Ni el guía, ni el técnico que está al costado de la cancha y tampoco el arqueo, que por supuesto es virene, ¿no? El guía también. Y como decimos nosotros, los referees también en ocasiones, vean. Pero, eso es. El fútbol de ciego se fue a 25 minutos por lado. Paraguay, con todas estas explicaciones que le estoy dando, está hoy por hoy entre una de las mejores selecciones. Y vaya, señores, que hemos logrado esto con mucho sacrificio. Con sacrificio porque lo hicimos a puro pulmón en otros tiempos. Hasta les tengo que decir, y esto es como una cuestión que me queda como una espina en la garganta, que en una ocasión por no tener el apoyo no pudimos ir a un campeonato mundial, incluso habiendo clasificado en un campeonato americano. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, creo con satisfacción poder decir de que hemos logrado esa concienciación en nuestras autoridades, tanto en la gente del Ministerio del Deporte, APF, el Comité Olímpico y la ciudadanía también, que esto va tomando como su selección. Y esa es la idea, señores. Que esto sea de ustedes. Que ustedes cuando le vean a los jugadores no videntes, a los jugadores paraguayos, a Don Bopi, en las calles o en cualquier parte, puedan también acercarse y darse su apoyo o su satisfacción o su gratitud, por qué no decir, por representarle dignamente al Paraguay en estos eventos internacionales. Yo, en esta ocasión, en esta oportunidad, voy a convocarle también a mis compañeros, a los compatriotas no videntes, a los jugadores, que de nuevo van a tener la oportunidad hermosa de defenderle a nuestro Paraguay en este campeonato mundial, donde solamente van a ir 12 selecciones. Paraguay va a estar entre ellas, que es para nosotros un orgullo. ¡Gracias! 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 Es un honor para mí, como presidente de la Federación, tenerlos aquí, a nuestros jugadores, a los técnicos, aquí en este escenario. Esta es una selección que desde su inicio fue acelerada. En 1997, nosotros organizamos el primer campeonato americano a nivel de fútbol de ciegos. Ciertamente, no terminamos tan bien, pero a partir de ahí, fuimos creciendo. Ya en el 99, logramos nuestra primera clasificación. En el 2003, Paraguay llega a la final con Brasil y pierde penales, ciertamente, pero fue lo más importante. En el 2006, nos ubicamos entre las tres mejores selecciones del mundo, en un campeonato mundial que se llevó a cabo en Buenos Aires. En el 2009, fuimos campeón a nivel sudamericano en Salta, ganándote nada más y nada menos que a la selección argentina. Y para nosotros, eso es lo mismo. Quiero presentarles a nuestros compatriotas, que hoy por hoy, ciertamente no se la ven la más fea, porque estoy aquí yo primero, pero lo más importante, que ellos van a poner todo de sí en este campeonato mundial. Primeramente, quiero empezar con uno de los jugadores más experimentados, que desde siempre ha vestido la selección paraguaya y es el goleador más histórico, el goleador más importante de la selección paraguaya, José Luis Frío López. También le tenemos a un gran maluante de la selección, capitán de todos los tiempos, de la selección paraguaya de fútbol de Ciego, Heredio Pagón, un defensor tenido. También, por supuesto, a uno de los delanteros, goleadores de la selección, que hoy por hoy, nada más y nada menos que con otro compañero, ha salido campeón en un campeonato más competitivo, en el campeonato más competitivo del mundo, que es el de Brasil. Hablo, por supuesto, de Hugo Ramírez. ¡Muchas gracias! Y, por supuesto, uno de los jugadores estrella de la selección, que también, desde tres años atrás, más o menos viene jugando en el fútbol brasileño y que también ha salido campeón a nivel regional en el campeonato de Brasil, que de nuevo va a estar en septiembre, incluso en Brasil, en un campeonato nacional. Hablo nada más y nada menos que de Ricardo Villamayor, goleador de la selección paraguaya. Y, por supuesto, están los dos compañeros que están día a día llevando a cabo todo lo que nosotros intentamos planificar. Hablo del preparador físico, Antonio Biltos. Y, por último, al director técnico, Rolando Maldonado. Señores, me resta decirles a ustedes que, con toda la sinceridad y con todo el amor hacia la patria, con todo el patriotismo que vamos a poner todos nosotros para que Paraguay esté en el sitio más alto y por qué no pelear por ese título que tanto estamos anhelando. Vamos a pelear con todos para que ustedes se sientan orgullosos de esta selección paraguaya que ha clasificado con honor y con dignidad. En nombre de todo el público y de todo el auditorio, realmente queremos, eh, homenajear a este equipo de fútbol antes de su partida para el Mundial, realmente es un honor poder contar con representantes como ustedes y es un honor poder haber también contado con su charla hoy aquí. Así que para eso tenemos un homenaje acá con la banda Paico, que queremos que se quede un poco en el escenario y que se sientan orgullosos. Gracias. 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 Gracias.